Hoy nos preguntaremos con este episodio, con este capítulo, si se podía haber evitado la catástrofe de Fukushima, esa central nuclear que fue arrasada por un tsunami debido a un anterior terremoto de una magnitud gigantesca. En estos días hemos visto como en Turquía y Siria ha habido un gran terremoto de una escala bastante alta y ha provocado miles de muertos y miles de heridos. Y por eso hoy queríamos subir este capítulo, esta review de si se pueden evitar este tipo de catástrofes y si las centrales nucleares son los seguras que tocan ser. Y por eso no preguntaremos, lo escucharéis en este episodio de CEMPRENDEDORES. Y muy importante, recordaros que estamos actualizando este canal, estamos mejorando el canal, un canal que lleva muchísimos años, muchísimos vídeos, muchísimos seguidores fieles y es muy importante que volváis a poner me gusta, que os suscribáis si no estáis suscritos y que hagáis comentarios del tema del que hablamos porque eso es muy importante, para que el canal vuelva a estar a tope, vuelva a estar arriba del todo y podamos incluir contenido, reviews de contenido antiguo y también contenido moderno y actualizado. Recordad, muy importante, sobre todo dar me gusta y suscribiros si no estáis suscritos, que no cuesta nada el apretar un botoncito y así este canal, con esta nueva imagen, con esta nueva colaboración que estoy haciendo con CEMPRENDEDORES, con este, digamos, nueva era, será un canal mucho más moderno, mucho más ameno y con contenido que os va a sorprender. Ya sin más tiración, empezamos con el capítulo de hoy, si se pudo o no, evitar la catástrofe de Fukushima. Tres catástrofes en sólo unas horas, un terremoto de 9,1 grados en la escala Richard. Esto provocaría un tsunami cuyas olas inundarían la central de Fukushima. Se produce entonces el accidente nuclear más grave ocurrido en Oriente. Alarma por terremoto, prepárense para temblores fuertes. Aquel terremoto a unos 130 kilómetros de la costa de Japón tuvo consecuencias devastadoras. Un tsunami con olas de hasta 15 metros de altura que se tragaría a miles de personas. El agua llegó hasta zonas situadas a más de 40 kilómetros de la costa. A estas dos catástrofes naturales estaba a punto de sucederle otra, el mayor accidente nuclear en el mundo desde el de Chernóbil, el de la planta de Fukushima situada a unos 240 kilómetros al norte de Tokio. Las olas llegaron a la central nuclear. El agua inundó los reactores que mantenían la planta de Fukushima refrigerada. El 12 de marzo, a las 5 de la madrugada, se declara una emergencia en la central nuclear. Hoy ha tenido lugar un incidente en la central nuclear Fukushima Daiichi. Hemos confirmado la necesidad de aplicar medidas urgentes con el fin de detener la expansión de daños causados por el accidente nuclear. El terremoto y el tsunami desactivan los generadores. Se espera lo peor, un sobrecalentamiento de la planta. Es solo cuestión de tiempo. Los expertos saben que la catástrofe ocurrirá. En la planta trabajan a contrarreloj, bombean agua del mar a los reactores, pero no pueden hacer nada por evitar el accidente. Una fuerte réplica de 6,3 grados empeora la situación. Finalmente, los reactores 1, 3 y 4 explotan y se liberan altos niveles de contaminación radioactiva. Cuatro trabajadores resultan heridos. En ese momento, el nivel de radioactividad en la sala de control supera hasta mil veces el máximo permitido. Los residentes en un radio de 10 kilómetros de la central deben evacuar la zona. Por favor, suban a los autobuses manteniendo la calma. Unas 45.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en aquellos días. La mayoría aún no han regresado. Este accidente está considerado de nivel 7, el máximo en la escala internacional de accidentes nucleares. Hoy, el gobierno de Japón mantiene restringida un área de 360 kilómetros cuadrados. Quiero saludar de nuevo a Alberto Corby. Te recuerdo, director del grado en física de la Universidad Internacional de La Rioja. Alberto, sigues por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Hola otra vez. Bueno, nos vamos a trasladarnos al 11 de marzo del año 2011. Sabemos que hubo un terremoto en Japón de 9,1 grados en la escala Richard. Provocó un tsunami. ¿Cómo afectaron estas dos catástrofes a la planta de Fukushima? Vale, bueno. Inicialmente, sí, 9,1 o 9 en la escala Richard es un pedazo de terremoto, pero hay que puntualizar que aconteció en medio del mar. Entonces, lo que es el terremoto en sí, el afectar a Japón y la costa y el país fue relativamente. Y en ese momento, justo lo que es por el terremoto y por las ondas sísmicas, la central respondió bien y respondió deteniendo automáticamente el funcionamiento de los reactores. Es decir, operó como se supone que debe de suceder este tipo de acontecimientos. Lo que no se esperaba es el tsunami de hasta 40 metros de ola que azotaría la costa de Japón y que llegó a rebasar el dique de contención que tiene la propia central. Entiendo. Y ese segundo golpe fue el devastador. Oiga, estamos hablando, hemos hablado antes de Chernóbil, ahora hablamos de Fukushima, hablamos de reactores. Siendo yo un desconocedor absoluto de, en fin, cómo se constituye y cuál es la estructura de una planta nuclear, tengo la impresión de que los reactores deben ser una parte esencial, el corazón de la central nuclear. En este caso, ¿cuántos reactores quedaron dañados y por qué era tan importante que los reactores permanecieran a salvo? Vale, los dañados fueron tres, que eran los que estaban operativos, porque quizás por fortuna los otros tres estaban apagados, lo que se llama un apagado en frío por mantenimiento. Y por qué hay que mantenerlos refrigerados es porque un reactor es como un horno de leña o como un horno de carbón. Pero con la diferencia, con la salvaguarda, de que en un horno de carbón, en una chimenea, pues podemos apagar ese calor casi cuando queramos, simplemente pues vertiendo agua, por ejemplo, y ya se detiene automáticamente la reacción, que en este caso es química. Pero en el caso de un reactor nuclear, aunque lo apaguemos, que eso si quieres podemos entrar en que es apagar un reactor, hay un calor latente que todavía tarda mucho en disiparse y que, por lo tanto, es necesario reflejarlo de manera activa. Y es lo que falló por culpa de este segundo efecto del maremoto, que fue el tsunami, que anegó completamente los mecanismos de apagado automático. Sí, al principio funcionaron, funcionaron varias horas, pero finalmente hubo un corte eléctrico generalizado, las baterías acabaron y estos mecanismos, estas bombas que estaban bombeando agua para refrigerar el reactor, pues finalmente colapsaron, se detuvieron y se produjo la famosa fusión del reactor, que en este caso fue tres, tres fusiones consecutivas. Buenas noches, Alberto. Después de ese terremoto, las 54 centrales nucleares que había en Japón en ese momento pararon, incluida por supuesto la planta de Fukushima. ¿Cuántas personas había en la planta en el momento de la explosión? Exactamente, desconozco ese número, pero desconozco ese número, lo siento. Bueno, en todo caso, hablaremos ahora de las consecuencias que en términos de vidas humanas, entre el seísmo, el tsunami, el accidente, se pudieron contar por miles. En todo caso, la explosión del reactor 4 provocó un incendio y una enorme nube de humo negro. ¿Cómo consiguieron los bomberos apagar el fuego? Antes me hablaba que en una chimenea de carbón con agua es suficiente. ¿Cómo se resolvió este problema allí y cómo fue aquella tarea? Es decir, ¿cuántos hombres y cuánto tiempo se necesitó para apagar este reactor número 4? Vale, ciertamente tuvieron que intervenir los bomberos y ciertamente hubo incendios que tuvieron que ser apagados, pero la labor principal de los bomberos fue precisamente el seguir asegurando el suministro de agua para refrigerar los reactores. Es decir, los bomberos no fueron en este momento, no actuaron más como apagafuegos, sino más bien como circuladores de agua para asegurar que los reactores estuvieran asegurados en todo momento. Mediante, utilizando incluso los propios camiones y las propias cisternas que ellos llevaban como bombas de agua. Oiga, Alberto, hay algo que me ha llamado la atención. Hay un informe, el informe de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el accidente nuclear. Según esta comisión, el desastre de Fukushima fue provocado por el hombre, por el ser humano, y además pudo haberse evitado. ¿Usted cree que la mano del hombre fue responsable de esta catástrofe? ¿Se podría haber evitado? Ojo, porque hay ejecutivos de la central que estuvieron acusados formalmente por cargos de negligencia. Sí, y de ahí lo uno con la palabra mágica que he dicho al inicio antes del corte, que es desidia. Justamente en Fukushima hubo un error humano previo al maremoto y al tsunami, que fue la desidia. La central y los gestores de la central estaban ya advertidos de que algo así podía suceder. Es decir, que los motores 10, el encargado de bombear el agua y reflejar el reactor, podrían llegar a tener cortes de suministro eléctrico y, por lo tanto, podían dejar funcionar horas después de que fueran activados en un caso de emergencia por las razones que fueran. En este caso, pues fue un tsunami. Entonces, fueron advertidos y después hay informes y hay prueba escrita. Y, por lo tanto, como no hicieron caso de la misma, podemos llegar a la conclusión de que también hubo una componente humana que evidentemente pues tiene que, por la que hay que depurar responsabilidades, evidentemente. Cuando hablamos de riadas, hablamos de cómo es posible que se construyan casas en el cauce de un río, por muy seco que esté. En el caso que estamos viviendo del volcán de La Palma, ¿cómo es posible que se construyan polígonos industriales y viviendas? Si un volcán erupcionara, estaría en la línea de la lava y que se comería y quemaría, como estamos viendo. Oiga, la central de Fukushima estaba situada en una zona de gran actividad sísmica, concretamente en el conocido como cinturón de fuego del Pacífico, que registra, ojo, más de 5.000 temblores al año. Creo que no hace falta ser un experto para intuir que esa ubicación no es la más aconsejable para una central nuclear. ¿La central estaba condenada a sufrir un accidente debido precisamente a su localización? No me gusta la palabra condenada, ¿vale? Sí que, pero rompiendo una lanza por los constructores de la central y por el gobierno, quizás el gobierno japonés, la central sí que estaba relativamente bien preparada para resistir terremotos. Todos los edificios, incluso cada uno de ellos, progresivamente de manera más resistente, estaban preparados para resistir un terremoto, ¿vale? Lo que no se esperaba era el tsunami este tan ingente. Sí, pero disculpe, Alberto, discúlpeme una cosa. Se construye una central nuclear en un sitio de alta intensidad sísmica, pero es que además se hace sobre un acantilado a 10 metros del nivel del mar y, por lo que he leído, nadie se planteó levantar un muro de contención lo suficientemente alto que pudiera garantizar la protección frente a un posible tsunami, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es una de las cosas que también se aduce en el informe previo, ¿no? Aparte del posible o potencial problema que podría haber con los motores diésel para bombear y eliminar el calor del reactor. Hay un dique de contención, lo había, de unos 6 metros y las olas que llegaron finalmente a la costa y a la central eran de 14, con lo cual pues acabaron anegando el complejo. Pero sí, sí, entraría dentro del fallo humano, ¿vale? Ya había modelos y conforme se conoce, conforme se puede modelar mejor el océano y la dinámica de un tsunami, ya había modelos y alegaciones que decían que un evento como tal podría llegar a suceder, evidentemente, con la probabilidad que le corresponde. Profesor, según los datos oficiales, habrían muerto unas 18.000 personas a causa del terremoto y ese tsunami posterior, pero ¿cuántas víctimas mortales hubo a causa de la radiación? A causa de la radiación, no, a causa de la radiación, muy pocas. Este fue un evento bastante controlado, no así como el que Chernobyl, con el que habéis hablado con la persona que intervenió anterior, antes a mí. Pero se dice que ha habido bastantes muertes, no por la radiación, sino por el estrés causado por las mudanzas, por el tener que de repente desplazar a tantas personas fuera de su lugar de residencia habitual y por el estrés traumático que eso supone. Pero lo que es por radiación, lo que es por radiación, no, o muy pocas que con el que se han ido viendo con los años. Es decir, sé que es posible que alguno de los cánceres que se han producido con los años, 10 años después, pues es posible que tuvieran su origen en Fukushima. Pero no ha sido la devastación que fue en Chernobyl. Oye, ¿qué pasó con la central nuclear de Fukushima después del accidente? Bueno, pues puedo empezar en orden inverso cronológico. Ahora mismo está totalmente apagada, es decir, ya no funciona, ya no genera energía eléctrica. Se fue decomisionando poco a poco. Se fueron primero controlando los tres reactores que estaban afectados. Los otros tres ya se terminaron de apagar y el plan era ir eliminando el combustible poco a poco. Se está haciendo. Lo que pasa es que incluso en esto también la pandemia ha afectado. Pero bueno, el combustible nuclear de momento está a salvo. Y también lo que se ha hecho es toda el agua, claro, ha habido que los motores DS, como digo, ya están totalmente, ya no funcionan. Entonces, el bombeo es con agua del mar, utilizando motores externos. Y esa agua que se bombea para refrigerar los reactores, se destila o se le elimina cualquier traza de radioactividad. y se está almacenando en grandes tanques. Y el plan es ir, a partir de 2023, creo que lo que quieren es volver a verter esa agua al mar poco a poco para que la radioactividad residual que todavía pueda haber pueda ir siendo absorbida de manera natural por el ecosistema. Entiendo. Profesor, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Bueno, como hemos oído en este primer corte, se dio la culpa a la planificación que no se planificó bien esta central. No se escuchó, sobre todo, los informes de que podía pasar alguna desgracia. Es verdad que está construida en una zona, como han dicho, muy sísmica, que por terremotos nunca ocurre nada en la central, nunca había ocurrido nada, pero sí por el tsunami. A ver, seguramente había informes que predecían o podían predecir que un tsunami podía llegar porque estaba a 200 kilómetros de la costa. ¿Se hicieron los locos? Seguramente. Porque era invertir dinero, ya habían invertido un montón y seguramente pasaron del tema. Es verdad, no es para, digamos, es culparles porque el fallo fue humano de planificación, de escuchar, de todo lo que han dicho, el entrevistado y el entrevistador con las preguntas muy acertadas que ha estado haciendo. Pero es que también hay que pensar que hubo un terremoto de 9 en la escala Richter, uno de los más fuertes. Llegó olas, llegaron olas del tsunami, que eso se pasaron los 14 metros y el dique de contención estaba previsto para olas de 6 metros. Claro, no se imaginaban que en el mar podía haber un megaterremoto y que las olas llegarían a 14 metros. Hay informes que sí que dicen que podía haber ocurrido y que era probable que ocurriera un tsunami de esas características. Pero claro, si hacer un dique de contención de una central de 6 metros y las olas son 15, poco se puede hacer. ¿Tiene que haber hecho el dique de contención más grande? Sí. No se hizo porque seguramente en la época que se creó, que se hizo la central, los informes y las simulaciones, digamos, no preveían olas de 15 metros o preveían terremotos en la zona de tierra, digamos, y no en la zona de mar. Ahora sí que se sabe, pero no es para esculparles, pero la naturaleza a veces sobrepasa todo lo que un ser humano puede pensar. Y después está el tema, que esto no me lo creo absolutamente para nada, que solo murieron una de otras personas debido a la radiación. Es imposible. Es imposible porque se dice que hubo un muerto por radiación directa y 16 heridos. Yo creo que fueron muchísimos más, pero no lo han dicho los japoneses ni lo van a decir nunca, pero no como Chernobyl, pero sí que habrá miles de afectados con cánceres y habrán muerto debido a la radiación de esta central nuclear de Fukushima. Pero dicen que solo hubo un muerto y a callar todo el mundo, pero estoy segurísimo que hubo muchos más muertos en esa central porque trabajaba muchísima gente y seguramente por radiación vecinos de la zona murieron. Decían que habían muerto por el tsunami o por el terremoto, pero años después muchos cánceres debían ser por la radiación. En este caso es un caso típico de intentar encubrir los fallos, intentar minimizar las muertes, pero también es un caso de ver que la naturaleza es implacable y ya puedes construir muros de 10 metros que a lo mejor hay un tsunami de 20. Vete a saber, en los próximos años. Lo que sí, lo que preguntaba muy acertado el entrevistador es que ¿cómo puede ser que construyan este tipo de centrales en lugares tan peligrosos? Eso tampoco yo lo entiendo, pero siempre lo vemos en muchos sitios, muchas desgracias son porque están construidos en lugares por asentamientos, centrales nucleares, fábricas, pueblos, presas, multitud de cosas están construidas en lugares que son peligrosos. Y eso sí, que nunca lo entenderé. Pero bueno, seguimos con otros casos que seguro que me van a sorprender. Motivos. Te adelanto que uno de ellos está muy relacionado con una playa andaluza y el choque de dos aviones estadounidenses con cuatro bombas atómicas a bordo. Sí, sí. Dos aviones que chocan y portaban cuatro bombas atómicas a bordo. Otro tuvo lugar en las profundidades marinas. Incluso ha sido llevado al cine. Te hablo del K-19. El submarino donde podría haberse desencadenado la mayor catástrofe nuclear desde Chernóbil. Sin duda, la valentía de unos pocos hombres lo impidió. Nos sumergimos en el fondo del mar. El submarino K-19 fue construido en 1958. Su misión era acercarse a la costa atlántica de Estados Unidos para responder a la presencia de submarinos norteamericanos en aguas rusas. A bordo no solo viajaban 139 hombres. En su interior transportaban dos reactores nucleares térmicos y tres misiles de 670 kilómetros de alcance con tres cabezas nucleares. A ningún marinero se le ha dado un barco como el K-19. Es el mejor submarino del mundo. No fracasaremos. El 4 de julio de 1961, a las 4 de la madrugada, se produce una avería en el reactor del submarino. Hay que arreglarla rápidamente o todos morirán por la radiación. Ocho hombres entran en la zona contaminada y reparan la avería. Salvan al resto de sus compañeros y al mundo de un accidente nuclear bajo el mar que podría haber alcanzado la magnitud de Chernóbil. Pero ellos mueren por la fuga radiactiva. Nos trasladamos ahora a la planta nuclear Three Mile Island, en Pensilvania, Estados Unidos. La ciudad más cerca de la planta estaba a 17 kilómetros. Se trata de Harrisburg, donde vivían en ese momento 70.000 personas. El 28 de marzo de 1979, un fallo en el reactor 2 provoca una fuga. Ante una posible explosión, decidieron liberar los gases al exterior de forma controlada para evitar el estallido. Teorías posteriores aseguran que esa explosión nunca habría sido posible. El organismo de seguridad nuclear de Estados Unidos decidió mantener el accidente en secreto durante dos días. El accidente nuclear más grave de Estados Unidos no provocó víctimas mortales. En 1993, terminaron la limpieza de la central. En el año 2017, la planta cerraba para siempre. Nos vamos ahora a Almería. 17 de enero de 1966. En ese momento, la Guerra Fría enfrenta a dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS. Pasadas las 9 de la mañana, un bombardero estadounidense choca con otra nave mientras se abastece en pleno vuelo tras regresar de zona rusa. José Manuel González, vecino de Palomares. Cayeron los motores sueltos por allí, entre medio de las casas. Trozos de hierro por todas partes. Unas nubes de fuego y humo que será muy impactante. Cuatro bombas de plutonio caen en el pueblo de Palomares. Su poder de destrucción superaba al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, ninguna de ellas explotó. Una se hundió en el mar Mediterráneo. Estados Unidos negó que el accidente pudiera tener peligro de radiación. Para convencer a la población, el ministro de Información y Turismo con Franco, Manuel Fraga, se dio un baño en la zona junto al entonces embajador de Estados Unidos en España. Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. La voz del nodo. Hoy en día, los expertos coinciden en que Palomares es la zona más radioactiva de nuestro país. Te voy a presentar a Rafael Moreno Izquierdo, es experto en accidentes nucleares y autor de la historia secreta de las bombas de Palomares que publica la editorial Crítica. Querido Rafael, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Edolfo. Buenas noches. Encantado. Gracias. Vamos a empezar, si le parece, por Almería, por Palomares. Hemos contado que una de las bombas se hundió en el mar Mediterráneo. Según hemos sabido, según ha trascendido, el Pentágono, en este caso, con el apoyo, en el momento aquel del dictador, inició una operación secreta para encontrarla. Oiga, ¿es cierto? ¿Existió esta operación y de ser así se consiguió rescatar o esa bomba sigue en las profundidades marinas? Bueno, es una buena pregunta. Estamos hablando de, en ese momento, una de las operaciones más grandes que tuvo que hacer la Armada, la Navy americana, para rescatar una bomba atómica. La bomba atómica, en ese momento, era uno de los mayores secretos guardados por Washington, por Estados Unidos. No se permitían hacer fotos, no se sabían cómo eran y, por tanto, el hecho de perder uno de esos artefactos era una prioridad recuperarlo, era un elemento muy importante, sobre todo, ante la posibilidad de que pudiera caer en manos no amigas, ¿no? Fueran soviéticas, que incluso hubo barcos alrededor de la zona intentando, bueno, al menos saber qué se podía hacer, como otras manos. Y, efectivamente, sí que hubo una operación de decenas de barcos y miles de buzos y de expertos y de militares buscando frente a Almería, en las costas del Mediterráneo, esta bomba. ¿Y la encontraron? Bueno, pues sí. La verdad es que la historia tiene una película porque, curiosamente, se trajeron a los mejores matemáticos, se trajeron, utilizaron las mejores computadoras para intentar definir cuál había sido su ángulo de caída y cómo había descendido y después de semanas y semanas de búsqueda no lo encontraron y fue gracias a un pescador español que les dijo exactamente dónde él había visto la bomba caer y hundirse, buscaron en ese lugar y ahí la encontraron. Y el rescate fue más difícil y, perdona, y con eso termino, porque cuando intentaron sacarla se les escapó dos veces y estuvieron a punto, se rodó y estuvo a punto de caer en un abismo marino que si hubiera descendido unos metros más no hubieran podido recuperarla nunca. Caramba, caramba con las bombas. Oiga, dos de las cuatro bombas se rompieron en pedazos. ¿Esto afectó de alguna manera a la zona? Sí, lo que sabemos hoy en día es que esas bombas se rompieron y no hubo explosión atómica, pero sí que derramaron lo que es el iniciador de la bomba, que es una mezcla de combustible explosivo convencional y también algunos elementos radioactivos. Y eso es lo que produce una nube radioactivo y la contaminación de una zona muy amplia de palomares. Por eso dicen ahora mismo los ecologistas que es un cementerio nuclear a cielo abierto, porque tenemos constancia de la contaminación todavía sigue allí. Rafael, buenas noches. ¿El gobierno de Estados Unidos se encargó de limpiar la zona después del accidente? Bueno, lo que hizo el gobierno de Franco en ese momento fue decirle a Estados Unidos que él tenía la responsabilidad de limpiarlo, de que él había causado la catástrofe y por tanto fue en el fondo una misión entre ambos, porque los españoles estuvieron involucrados desde el primer momento, acordaron los niveles de descontaminación, realizaron labores también de seguimiento y de toda la operación, pero los que realizaron la operación físicamente fueron los estadounidenses y fueron los que contrataron a las personas y se llevaron miles de soldados para llevar a cabo toda la operación. En todo caso, en el año 2015, España, año 2015, el accidente fue en 1966. Digo, España cerró una declaración de intenciones con la administración de Obama para que Estados Unidos se hiciera cargo de una parte de la limpieza. Ojo, 2015, el accidente fue en el año 1966. Todos recordamos las imágenes de Fraga, entonces ministro de Información y Turismo con Franco, bañándose en Palomares para tranquilizar la población, junto al entonces embajador estadounidense, un tal Angier Bidel Duke. Sin embargo, hay teorías que apuntan que el baño no tuvo lugar en Palomares, sino en una localidad además de preciosa, muy cerquita, Mojácar, a 15 kilómetros del accidente nuclear. ¿Todo esto se ha podido confirmar esa dramatización que se hizo en su momento? Pues sí, hemos necesitado muchos años, pero al final ha quedado descubierto lo que era básicamente una pantomima. O sea, en un momento determinado se dan cuenta que la única manera un poco de intentar detener todo el problema, porque no seguían sin encontrar la bomba atómica por una parte y luego tenían que limpiar toda la tierra contaminada, es un poco mostrar la imagen de que no pasa nada. En ese momento empezaba la campaña turística en España y el gobierno de Franco quería salvaguardarla a toda la costa, entonces se les ocurre hacer lo que hoy sería un happening político, ponerse en bañador, que en ese momento era bastante llamativo, un ministro y un embajador americano que además era muy dandy y siempre vestía muy elegantemente, se ponen en bañador y se bañan, pero claro, lo que sabemos hoy es que no se bañan donde podría estar la bomba, sino a 15 kilómetros, más o menos en la misma zona pero en una zona que era evidente que no había nada. Rafa, aprovecho que estás aquí conmigo porque quiero hablar ahora del accidente en el submarino K-19. Cuando llevan 18 días de navegación, se produce el accidente en el Atlántico Norte. Rafa, ¿la tripulación había sido preparada para algo así, para lo que iba a suceder? Se supone que todas las tripulaciones, sobre todo en submarinos y en barcos de propulsión nuclear, claramente están preparados para esa situación. La realidad en este caso es que los marineros, muchos de ellos eran marineros muy jóvenes, con muy poca experiencia y lo que la investigación posterior claramente demostró fue un poco la dejadez por una parte, antes había otro compañero que decía algo parecido en otro accidente, el hecho de la poca calidad de los diseños, el hecho de no estar preparados para realmente enfrentar una situación que es verdad que el número de ocasiones puede pasar muy pocas veces pero claro sus consecuencias son enormes, son terribles. El balance fue catastrófico, estamos hablando de 8 hombres muertos dentro del submarino dentro de SK-19. ¿En algún momento Rafael, pidieron ayuda a las autoridades rusas? Bueno, la Unión Soviética siempre ha mantenido la idea de que su tecnología era igual o más avanzada que cualquiera de Occidente de Estados Unidos y por tanto siempre ha rechazado la ayuda. Ha habido casos en los que al final han tenido que admitir y pedir ayuda a Noruega u otros países a Canbertaña pero ellos siempre han rechazado el hecho de que ellos no tuvieran la tecnología al mismo nivel que cualquier otro país occidental para poder resolver sus problemas lo que también como hemos visto no es cierto. Ha habido ocasiones que sí lo han podido hacer. Fukushima por ejemplo Japón pues sí que ha pedido ayuda pero en otros lugares en la Unión Soviética no ha pedido ayuda. Me entiendo. A eso hay que sumar que por la documentación que luego hemos podido leer dijeron que el sistema de radio también se estropeó. En todo caso hay un detalle que nos da una idea de la magnitud de la tragedia y es que los hombres que acceden al núcleo del submarino para arreglar la fuga saben que van a quedar contaminados por la radioactividad y que como consecuencia van a morir. Aún así ocho de ellos acceden a este espacio. Rafa el protocolo es un protocolo ya fijado desde tierra antes de empezar la navegación o ante la tragedia el capitán del submarino tuvo que tomar decisiones como desde luego llevar a estos hombres a una muerte segura. A ver existe un protocolo todos los todos los todos este tipo de submarinos o como decía de buques que tienen que tienen reactores tienen un protocolo muy detallado de cómo reaccionar pero es verdad que luego la realidad siempre es superior a la planificación que uno puede hacer y luego surgen situaciones muy determinado que requieren la decisión en ese momento. Hombre la película no deja de ser un poco película pero sí que es verdad que parece ser que en ese momento se toman decisiones el capitán con la gente que dispone en ese momento y con las personas y con la situación que hay en ese momento y por tanto no es el único caso hay varios donde hay hombres que asumen el riesgo que representa el hecho de hacer algo cerca de una fuente de radiación pero que decide con un poco esa responsabilidad de alguien que considera que tiene que su deber es salvar a los demás recibe asumir ese riesgo y saber que puede morir en empeño o que sus posibilidades de morir son altísimas hay varios casos en los que en concreto bastante relacionadas con la ansióritica donde esto se ha producido es una mezcla entre responsabilidad y luego determinación por parte de quien tiene que dar la orden y asumir que está mandando la muerte o una muerte muy certera a determinadas personas vamos a viajar ahora dejamos al submarino ruso viajamos hasta Estados Unidos una central nuclear situada a 16 kilómetros de la ciudad de Harrisburg en Pensilvania tenía una población de unos 70.000 habitantes al parecer una pequeña fuga en el generador de vapor desencadenó el accidente más grave de la historia nuclear de Estados Unidos Rafael he leído que la estructura del reactor en este caso el número 2 donde se produjo el accidente de la planta norteamericana podía soportar incluso el impacto de un avión entonces ¿por qué se produjo la fuga? bueno aquí los ingenieros son perfectamente conscientes o eran conscientes en este momento estamos hablando de que esta es una de las centrales nucleares de primera generación por llamarlo así de los primeros diseños y el riesgo que corrían y por tanto tenían 2, 3 y hasta 4 sistemas de seguridad para evitar que hubiera problemas en la gestión de la central pero dicho esto la energía nuclear es un proceso complejo inestable y donde cualquier mínima modificación en la administración de esa gestión de la generación de la energía puede impedir al hombre controlarla que es lo que pasó en este caso en Harrisburg se produce un desequilibrio en la refrigeración del núcleo que la refrigeración lo que busca es moderar o cómo se tiene que realizar la generación de energía y en ese momento a partir del momento determinado el hombre ya no puede controlarlo es una reacción en cadena que supera su capacidad de poder controlarlo además en este caso al igual que hemos visto por ejemplo en la Unión Soviética hay un factor muy importante y es que no se estaban dando cuenta de que se estaba produciendo esa fuga radioactiva porque uno de los indicadores de un panel de control de la central no funcionaba fallaba entonces también hay una película sobre este accidente y se ve presentamente como de pronto en un momento determinado le dan al cristalito del indicador y de pronto el indicador pum salta y en ese momento se da cuenta el ingeniero jefe de que tienen una fuga el manguito el manguito que no trabajó adecuadamente claramente correctamente Rafael Moreno Izquierdo es la persona que oyes es experto en accidentes nucleares escribió la historia secreta de las bombas de palomares absolutamente recomendable ese libro lo publica la editorial crítica Rafa gracias por atenderme y buenas noches a vosotros un placer hemos arrancado esta noche hablo del maletín nuclear del presidente de Estados Unidos pesa unos 20 kilos ojo que con solo activarlo se puede desencadenar una guerra nuclear año 1962 la crisis de los misiles tensiona la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética no se descarta un ataque nuclear el presidente John Fitzgerald Kennedy quiere estar preparado por si llega el momento consulta con sus asesores porque es necesario un método para ponerlo en marcha su primer paso señor será darle a los soviéticos entre 12 y 24 horas para que retiren los misiles ellos se negarán entonces usted ordenará los ataques seguidos de la invasión cumpliremos con nuestros compromisos del tratado y nos enfrentaremos allí venciéndoles según nuestros planes planes que requieren armas nucleares ¿cómo sabrán que es una orden directa de Kennedy y cómo se activará esa orden? los hombres del presidente se ponen a trabajar en ello unos meses más tarde entregan a Kennedy el maletín nuclear con él puede activar 925 cabezas nucleares una capacidad destructiva equiparable a 17.000 bombas de Hiroshima al maletín se le conoce como balón de fútbol el nombre viene de la expresión en clave drop kick un término del fútbol americano con el que bautizaron el proyecto es el compañero inseparable del presidente de Estados Unidos él es el único que puede activarlo un militar de las fuerzas armadas lo lleva siempre junto al mandatario cuando el presidente viaja el maletín viaja con él desde cualquier parte del planeta el presidente de los Estados Unidos puede activarlo y lanzar un ataque nuclear el maletín funciona con una tarjeta de plástico conocida como galleta es similar a una tarjeta de crédito y el presidente siempre la lleva consigo esta tarjeta sirve para verificar la identidad del presidente gracias a unos códigos alfanuméricos organizados en una lista todos son falsos excepto uno el presidente de Estados Unidos debe saber cuál es el código correcto la tarjeta y el maletín han vivido multitud de anécdotas por ejemplo Jimmy Carter se dejó la tarjeta en una chaqueta que fue enviada a la tintorería y Bill Clinton directamente la perdió un poco tranquilizador ¿verdad? en todo caso déjame que te voy a presentar a Juan Vázquez él es experto en historia militar moderna autor de libros como guerras de la posguerra de la editorial Galland Books querido Juan muy buenas noches y bienvenido a COPE hola buenas noches buenas noches hemos contado cómo es el maletín nuclear por fuera pero ese maletín cómo es por dentro porque probablemente inducidos por el cine imaginamos lleno de botones de luces que se apagan y que se encienden en todo caso en la realidad cómo es ese maletín por dentro bueno el maletín en realidad no es para dar la orden de lanzamiento de utilización de armas nucleares sino para autentificar la identidad del presidente que luego se pondría en contacto con el pentágono o bueno o el mando encargado en ese momento una vez autentificada su identidad entonces realmente sólo sirve para eso no tiene una serie de botones de lanzamiento simplemente autentifica la identidad de la persona que se va a poner en contacto posteriormente con los militares Juan buenas noches ¿alguien más además del presidente conoce esa clave conoce esos números? bueno a ver este es un tema controvertido por un tema que voy a comentar ahora realmente el vicepresidente debiera conocerlo y se habla de la existencia de un tercer maletín pero es que lo que no está muy claro oficialmente desde luego no existe lo que no está muy claro es que haya el presidente pueda o haya hecho ya delegado la capacidad de poder ordenar un ataque se sabe que con Eisenhower eso ocurrió antes de esto y como mínimo delegó esa capacidad en comandantes de teatro teatro del Mediterráneo teatro del Pacífico Kennedy intentó controlar más esa situación pero no hay desde luego comentarios oficiales o escritos oficiales que permitan pensar que no exista esa delegación incluso en la actualidad es más viendo cómo funcionan en otros países y los antecedentes que ha habido lo lógico es pensar que puede haber esa delegación con lo cual la orden del presidente por supuesto está ahí es necesaria pero puede que no sea solo el presidente el que tenga esa capacidad en determinadas circunstancias Juan nos ha quedado claro que cuando el presidente está de viaje el maletín nuclear también viaja pero cuando por ejemplo el presidente de Estados Unidos está en la Casa Blanca está descansando ¿dónde se encuentra el maletín? El maletín en teoría tiene que estar a escasos metros de él con la persona que lo tiene entonces debería estar a pocos metros de su dormitorio Entiendo los hombres que portan el maletín tienen que someterse a pruebas previas que los capaciten para esta misión El portador sí pasan evidentemente no tan exhaustivas ni muchísimo menos como los que tienen capacidad para ordenarlo pero sí pasan un estudio psicotécnico pero ellos tampoco tienen una responsabilidad directa en el lanzamiento sino simplemente de portarlo pues como los agentes de servicios Bueno que no es poca cosa quiero decir porque si se me pierde porque si se me cae porque si se es decir que la responsabilidad de llevar ese maletín debe ser un elemento de presión muy potente Sí pero como ya he dicho es que tampoco a ver no pasaría nada probablemente si el presidente no pudiera dar la orden de lanzamiento en caso de una emergencia porque habría más personas que podrían hacerlo es que ese es uno de los grandes problemas que tiene este tema sería muy fácil para una potencia extranjera o para un grupo terrorista descabezar y dejar inerme la capacidad nuclear estadounidense o rusa por ejemplo lanzando un ataque localizado contra la Casa Blanca cuando hubiera allí varias personas reunidas por ejemplo vicepresidente y jefe de Estado Mayor pero eso ocurre con otros países con lo cual no es nada descabellado pensar que hay delegación sabemos ya entonces que existen al menos tres maletines nucleares uno es para el presidente el otro para el vicepresidente según estás contando y uno tercero de reserva en la Casa Blanca ¿hay alguna otra copia una copia de seguridad escondida en alguna parte del mundo? oficialmente no se sabe pero es que no ya digo el maletín lo único que hace es autentificar la identidad de la persona que va a dar la orden y en este caso constitucionalmente por ley sería el presidente o en su defecto el vicepresidente pero es que si un comandante de teatro o el jefe del mando aéreo estratégico ante la probabilidad o la evidencia de que sus mandos superiores por ejemplo el gobierno el presidente designado no sean capaces de emitir esa orden y haya un riesgo claro e inminente probablemente tenga la capacidad de ordenar el ataque nuclear entiendo querido Juan ya sé que no tranquiliza mucho esto no 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 eso es lo que me tenía con alma en el puño es decir tengo la impresión de que ese maletín o de ese maletín depende en gran medida incluso en fin sin exageraciones el futuro del propio planeta Juan gracias por atenderme a estas horas te mando un abrazo fuerte gracias muchísimas gracias bueno te voy a hablar ahora de otra herramienta que se puso en marcha precisamente para evitar una guerra nuclear Estados Unidos y Rusia abrieron una línea directa entre Washington y Moscú el 30 de agosto de 1963 se puso en marcha es lo que conocemos como el teléfono rojo la guerra fría era el telón de una tercera guerra mundial la crisis de los misiles en Cuba puso de manifiesto la falta de comunicación entre Rusia y Estados Unidos dos idiomas distintos y una diferencia horaria de 7 horas no lo ponían nada fácil en una ocasión los americanos necesitaron 12 horas para descifrar un mensaje de la URSS para el presidente John Fitzgerald Kennedy ante la falta de comunicación nace la idea una línea directa entre los dos gobiernos o lo que es lo mismo el teléfono rojo le habla el general Ripper la base se pondrá en situación de rojo que se dé el aviso a todas las secciones nos encontramos al borde de la guerra ha ocurrido algo con los rusos señor acaban de llamarme por el teléfono rojo me han ordenado que la base quede sellada y me limitaré a sellarla el teléfono rojo era un largo cable submarino que conectaba Estados Unidos y la URSS a través de varios países pasaba por las ciudades de Londres Copenhague Estocolmo o Helsinki Estados Unidos fue el encargado de enviar el primer texto de prueba el contenido sorprendió a los rusos y desde luego no era para menos del otro lado del océano recibieron una frase un zorro rápido y pardo saltó sobre el lomo de un perro holgazán durante años los mensajes se transmitieron por teletipo pero si el teléfono rojo fallaba se creó un enlace de radio Washington Tanger Moscú del 30 de agosto del 30 de agosto se encriptaban los mensajes y se me mandaban directamente entiendo hay algo que me ha sorprendido de toda esta historia es la frase de prueba que manda Estados Unidos a la URSS frase que recuerdo un zorro rápido y pardo saltó sobre el lomo de un perro holgazán ¿qué significado tiene la frase? ¿se trata de algún mensaje secreto? No, no la frase además añadía los números del 1 al 0 o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 porque lo que esa frase tenía era todas las letras que se podían utilizar en inglés no con la traducción y entonces por eso mandaron como prueba esa frase que lo cubría todas las posibles letras ese es el motivo lo que pasa que los rusos tampoco lo entendieron así pensaron que era pues un dicho inglés o algo por el estilo y a su vez mandaron también otra frase rara que era un dicho ruso Sara, buenas noches ¿los mensajes llegaban cifrados? ¿se utilizaba algún código especial para este teléfono rojo que ni era teléfono ni era rojo? Sí, sí los mensajes llevaban cifrados y efectivamente se utilizaba un código un código especial que era aparte de las otras cifras con lo cual se mantenía lo que es la información cifrada habitual libre de que el otro lo pudiera lo pudiera espiar por decirlo de alguna manera entonces sí tenían una cifra especial Correcto Hablemos de los mensajes hablemos del año 62 John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos Nikita Khrushchev líder de la Unión Soviética oiga cuando se enviaban mensajes ¿lo recibían directamente los mandatarios o llegaban a algún oficial que a su vez se lo entregaba a los mandatarios? Llegaban a otro lado es decir en el caso de Estados Unidos llegaban al Pentágono y en el caso de la URSS llegaban al Kremlin pero no lo recibían ellos directamente de hecho el primer encargado del teléfono rojo en Estados Unidos fue el mayor Glenn Nordheim y que era un traductor de ruso del ejército estuvo hasta el año 66 en este puesto y él era el que recibía los mensajes y una de las razones que se dice que él mismo explica además de toda la cultura pop de por qué se llamó teléfono rojo las películas etcétera etcétera es porque él sí tenía un teléfono rojo en su mesa que era con lo que hablaba con el presidente Entiendo ¿el teléfono rojo solo se usó durante la Guerra Fría o esta línea se ha utilizado ante otros conflictos? En teoría sigue vigente de hecho se ha utilizado otras veces se utilizó en la guerra del Yom Kippur bueno primero en la guerra de los seis días cuando la invasión rusa de Afganistán Reagan y Gorbachev también la también la utilizaron y de hecho lo que pasa a ver lo que pasa que ha ido evolucionando de teletipo luego a satelital y luego a email y el último que lo ha estado que lo ha usado fue Obama cuando las elecciones americanas con Putin con el presidente Putin Sara hace unas que se interfiriera en las en las elecciones Sara hace unas semanas Estados Unidos anunciaba una alianza con Reino Unido y con Australia para frenar la expansión de China este plan incluye apoyo a las autoridades australianas para desarrollar submarinos de propulsión nuclear podríamos volver a vivir aquella guerra fría eso sí con protagonistas diferentes claro esta pregunta me parece muy pertinente porque parece que había un contrato previo con Francia se podría estar a partir de esta política comercial estamos podríamos estar viviendo un embrión de guerra fría yo creo que no es decir los contextos son totalmente diferentes y entonces no se puede no se puede extrapolar esos esos contextos a lo actual tener en cuenta que la guerra fría se caracteriza por una cuestión que es bipolar es decir dos dos países con potencial nuclear que son los que de alguna manera dominan el mundo mientras que ahora la realidad es otra ahora estamos hablando de un mundo que es multipolar y en donde bueno sí evidentemente Estados Unidos sigue siendo una potencia importante China está por la labor Rusia quiere recuperar el tiempo perdido pero el contexto ya no es el mismo no sería una guerra fría sería otra cosa pero no una guerra fría antes me ha parecido entenderte que la cultura pop de alguna manera fue la que nos puso como imagen iconográfica un teléfono y rojo esto por qué fue lo de rojo lo puedo entender por la vinculación o por la implicación de Rusia en este asunto pero lo de teléfono rojo por qué no tiene nada que ver con que el rojo sea el color del comunismo más bien tiene que ver con la urgencia que con la idea del comunismo pues porque se usó un teléfono rojo en la película de Kubrick precisamente con ese nombre entre otras cosas porque como se llamaba la línea era hotline es decir línea caliente y eso quedaba muy feo Sara Núñez he escuchado estas historias los maletines el accidente nuclear la bomba estadounidense que podía haber destruido por medio de España o toda España pero mi impresión final de lo que hemos escuchado hoy en este capítulo es que los políticos a la gente que manda a los que nos tenían que proteger les importa poco lo que les importa es salvarse ellos tapar los errores que han cometido y la gente les da igual en Fukushima taparon las víctimas una víctima no se lo cree nadie en la ojiva nuclear que cayó en el accidente de avión estadounidense se bañaron en un en el mar haciendo creer que era el mar donde había habido el accidente y que no pasaba nada y si la gente se baña ahí y hay radiación pues muchísima gente mire de personas con cáncer muertos pero les da igual a los políticos a solo piensan en salvarse ellos y eso es lo que no entiendo de estos casos de estos casos están que hablamos de cosas nucleares de bombas nucleares de radiación reconoced que ha habido un error no pasa nada y salvad a la máxima gente posible hay una bomba aquí nuclear a lo mejor se ha abierto un poco y hay radiación pero bañaros no pasa nada Chernobyl no al principio pues taparon lo que había ocurrido no pasa nada podéis seguir sí sí entrad a limpiar y apagar el fuego que no os pasa nada un montón de muertos Fukushima igual pero no se ha dicho y eso es lo que me sorprende eso es mi impresión final que quería hablar y es que hasta en estos casos en estos accidentes nucleares los políticos y y los que mandan en ese momento no piensan en salvar a la máxima gente posible piensan en salvarse ellos siempre ha sido así de ser el partido que sea no el partido que está en ese momento los que mandan en ese momento los mandatarios no tienen que ser por ser no tienen que ser por no tienen que ser políticos a lo mejor son del ejército o vamos los que mandan en ese momento sean lo que sean al final se lo piensan en salvarse ellos y yo creo que si en vez de pensar cómo salvarse pensaran cómo salvar a la gente primero moriría mucha menos gente en el mundo cuando hay un accidente espero que les haya gustado este capítulo un capítulo espectacular como todos los de Eceo Emprendedores todos estos estos recopilatorios que podéis ver en el canal que habéis podido ver todos estos años y los que veréis a partir de ahora que estamos haciendo unas reviews de los vídeos son casos increíbles casos espectaculares como base de datos es bestial CEMPRENDEDORES no lo digo porque esté colaborando lo digo porque de verdad colaboro con CEMPRENDEDORES porque es una base de datos increíble de vídeos de historias de todo tipo y por eso queremos que gracias a vosotros que nos seguís crezca otra vez este canal y como he dicho sea un canal potente de historias y de vídeos para eso recordad dar a me gusta suscribiros si no lo estáis compartir con vuestros seres queridos amigos familiares conocidos y comentad los casos queremos saber qué opináis de estos casos por eso ponemos los casos en el canal comentad me gusta todo eso hará que este canal crezca aún más y tenemos cosas importantes tenemos cosas que os van a gustar y contenido que nos va a dejar indiferentes gracias y hasta el próximo vídeo